Póngame atención, ¿qué tal se aprende a cortar el cabello, tomar una clase de zumba o aprender alguna actividad productiva? Claro, le hablo del Centro Comunitario Linda Vista, que con una inversión de 2 millones y medio de pesos, está equipada para atender a todas las familias. Administración 2013-2016, seguimos avanzando a paso firme.